Marta Candelaria Rivas Hernández, supuesta víctima del sacerdote Manuel García Rodríguez, párroco de la Iglesia Jesús de Nazareno en Nandaime, se retractó en los tribunales de Granada al afirmar que no se siente agredida por el religioso, que fue un accidente y que por esa razón no firmó la denuncia. Rivas Hernández, de 44 años, acusó al religioso frente a los medios oficialistas el pasado 2 de junio de golpearla con un candado y reventarle la cara, luego de una discusión y desde entonces permanece encarcelado por la policía. El cambio de la versión de Rivas Hernández quedó registrado en un breve documento que resume la sesión realizada ante la juez María Graciela Monterrey Vélez, del Juzgado Distrito Penal de Adolescentes de Granada, donde además de ella, compareció como testigo su hija, quien es menor de edad. Manuel García Rodríguez es el primer sacerdote encarcelado en medio de la confrontación de la dictadura contra la Iglesia Católica, a cuyos obispos y religiosos ha acusado de golpistas por su posición de defensa de los derechos humanos y la institucionalidad en el país. Lea la noticia completa en nuestro sitio web confidencial.com.ni. Los nicaragüenses dejaron de percibir más de 25 millones de dólares con los cierres de las ONGs internacionales a partir de 2020. Una fuente vinculada a las ONGs internacionales que han sido ilegalizadas por el régimen reveló a Confidencial que en octubre de 2020 se realizó una evaluación sobre el impacto de la cooperación que canalizan estas organizaciones. La fuente explicó que solo 27 organizaciones brindaron información de las 53 canceladas y estas reportaron 25.5 millones de dólares anuales en cooperación, distribuidos a 550.000 personas beneficiarias, la mayoría de zonas rurales. En entrevista con esta semana, la investigadora Elvira Cuadra y el presidente de la Fundación del Río Amaro Ruiz analizaron el impacto social que ya está teniendo la cancelación de organizaciones no gubernamentales en el país. El objetivo del régimen, y eso es lo que hemos visto, es precisamente detener cualquier cooperación al desarrollo que no sea a través de las cuentas de las instituciones del Estado. Al final, lo que esté en juego es la cooperación al desarrollo. Porque si vos no tenés organizaciones de sociedad civil nacionales ni internacionales, obviamente no vas a tener gente que pueda gestionar esos proyectos de desarrollo que vienen de ese financiamiento al desarrollo que en Nicaragua es un derecho. El capitán de la policía, Francisco Ramón Flores Donaire, fue dado de baja el pasado viernes 17 de junio y acusado este fin de semana por el homicidio del doctor Jorge Ernesto Herrera Chávez durante un accidente de tránsito ocurrido la madrugada del 16 de junio en la carretera Amasaya. Flores Donaire también es acusado de exposición y abandono de personas. Flores conducía en estado de ebriedad cuando perdió el control de su camioneta, cruzó el bulevar de la carretera e impactó el carro en el que viajaba el médico, causándole la muerte. El juez Rolando Sanarrusia, del juzgado Sexto Distrito Penal de Audiencia de Managua, admitió la acusación, decretó prisión preventiva en contra de Flores Donaire y programó la audiencia inicial para el próximo 27 de junio. Los ingresos obtenidos por el turismo en Nicaragua durante 2020 y 2021 sufrieron una reducción mayor del 60 por ciento en comparación a las ganancias recogidas el año antes de la llegada de la COVID-19, revela el Anuario Estadístico del Instituto Nicaragüense de Turismo Intur, publicado el pasado 12 de junio. Durante el primer año de pandemia, el sector turístico consiguió 498.50 millones de dólares, 61.4 por ciento menos que en 2019. Sin embargo, para 2021, la reducción fue aún mayor, del 64.3 por ciento, según el Intur. Nicaragua ya sufría una leve tendencia a la baja en los ingresos por turismo desde 2018, cuando surgieron las protestas sociales y se inició una escalada represiva de parte del Estado. Sin embargo, la reducción de entonces fue del 35 por ciento. Lea la noticia con las estadísticas completas en nuestro sitio web confidencial.com.ni. El candidato Gustavo Petro ganó en la segunda vuelta de las elecciones de Colombia y se convirtió en el primer izquierdista en ganar la presidencia en ese país. Petro, un exguerrillero del Movimiento 19 de Abril y economista de 62 años, obtuvo más de 11 millones de votos y venció al candidato populista independiente Rodolfo Hernández. Los primeros mandatarios en felicitar a Petro fueron Nicolás Maduro en Venezuela y Andrés Manuel López Obrador en México. En Nicaragua, un conglomerado de más de 20 organizaciones opositoras tanto dentro del país como en el exilio, felicitaron al presidente electo de Colombia y lo llamaron a continuar su posición crítica hacia la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En noviembre pasado, luego de que Ortega y Murillo se reeligieron en el poder, Gustavo Petro afirmó que eso no era una democracia. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, te recomendamos la más reciente edición de La Última Mirada News, titulada El viaje del canciller Piticua, Ortega contra Madre Teresa.